Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la profesora Susana Romero, ella es docente de química de secundaria. Bienvenida profesora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ese documental que hemos visto pues desde luego que no retrata en su totalidad por razones de tiempo todo el esfuerzo que se hace con las teleclases, ¿verdad? No recoge digamos todo el trabajo que ha realizado el Ministerio de Educación, sus docentes, la Dirección de la Televisión Educativa, el Ministerio de Educación y ustedes sobre todo que son los protagonistas de esta historia, junto con los muchachos y muchachas que reciben las clases, niños y niños y también los de la educación de adultos. ¿Cuál ha sido su experiencia profesora, verdad? Desde el punto de vista de las teleclases entiendo que usted estuvo al aire, es una empresa nueva digamos en el sentido de que está acostumbrada a lo presencial con un grupo limitado de muchachos, pero estaba ya en una televisora abierta donde pues las responsabilidades eran mayores, ¿no? ¿Cuál es su experiencia profesora? ¿Qué puede usted rescatar de esa experiencia? Bien, buenos días, gracias por invitarme Alberto en esta oportunidad para aprovechar y manifestar aquellas fortalezas que uno va adquiriendo. Bueno, en principio yo sentí como un proceso de adaptación. Adaptación que te hizo crecer a nivel personal y a nivel profesional, dado que tenía que adaptarme a una sincronización del tiempo con el contenido a desarrollarse. Entonces una de las limitantes era el tiempo y la sincronización del contenido a desarrollarse. Y una de las fortalezas considero yo el dominio escénico. Eso me contribuyó aún más a transmitirme mayor seguridad, a proyectarme, porque sentía la necesidad de interactuar con el estudiante, porque no es lo mismo estar en vivo. Es algo muy complejo. Pero sí, yo siento que aprendí muchísimo. Fue un aprendizaje recíproco. Ellos aprendieron, los que estaban detrás de las cámaras, los que dirigían en su momento, tanto los productores, los camarógrafos, el control de sonido, en fin. Eso contribuyó a que uno se sintiera motivado, incentivado. Y te permite un crecimiento personal. Ahora, en cuanto a las materias, la escogencia de todo esto, usted tiene también un trabajo previo, ¿no? Escogencia de las temáticas y todo eso, ¿no? Sí, los temas más esenciales se seleccionaron en su momento oportuno, básicamente para reforzar. Y una vez que estos contenidos se les hacían llegar a los estudiantes para que fuesen más asequibles, con más prudentes, más detallados, sin embargo, esos contenidos requieren de mayor tiempo, máximo, que es la química, imagínense. La química, como es muy detallista, yo tenía que adecuarme al tiempo para poder cuadrarme y salir preciso y completo durante el desarrollo. Entonces, este reforzamiento contribuía a que el estudiante pueda captar con mayor fijeza y con mayor plenitud y profundidad para que una vez que retornaran después del receso intersemestral, los docentes con el compromiso y la vocación de servicio que nosotros manifestamos, una retroalimentación donde se da un proceso de devolución, que el estudiante sea capaz de poder detectar tanto las dificultades como la fortaleza. Y eso permite que el estudiante se sienta más seguro de sí mismo y se sienta motivado. ¿Por qué? Para que él quiera aprender, porque el enfoque centrado en el reforzamiento consiste más que todo en mejorar las estrategias de aprendizaje que él ha adquirido a lo largo del periodo escolar. Ahora, ¿qué pudo recoger ahora que los chavalos han regresado, han retornado a las aulas de clase? ¿Ha podido usted tener la oportunidad, ha tenido la oportunidad de conversar con ellos sobre cómo lo han percibido? Sí, profesora, me dicen. Ah, la profesora, qué barbaridad, cómo la vi entusiasmada. Eso me motivó a continuar y ser aún más detallista con el desarrollo del proceso de aprendizaje. Es más, me dijeron algunos padres de familia, mire, profesora, reviví nuevas etapas en su momento en que yo estudié en la secundaria. Y a la par de mi hijo pudimos conciliar, pudimos complementar ese aprendizaje que fue adquirido en su momento y que ahora se está plasmando, se está proyectando a través de medio audiovisual. Entonces, esa experiencia fue enriquecedora tanto para los padres de familia que como muestra de una responsabilidad compartida, que de eso se trata. El padre de familia viene a ser el complemento de esa responsabilidad para que su niño tenga mayor éxito en las metas a corto plazo que él tiene trazadas a lo largo del periodo escolar. Porque él trae sus metas, tanto desde la persona, desde su entorno familiar y desde la comunidad, porque influye mucho la comunidad donde él se desenvuelve. Yo le agradezco, profesora. En verdad que sí, la felicito por estar en este proyecto. Bien, nosotros vamos también a conversar con el compañero Martín Cajina. Él es responsable de la televisión educativa en el Ministerio de Educación. Y en los momentos previos a esta entrevista hablábamos un poco del trabajo que ellos vinieron, o han venido desarrollando a lo largo de muchos años, podríamos decirlo así. En esa dirección de televisión educativa que tiene instalado el Ministerio de Educación. Es decir, hay una antesala a todo este esfuerzo. Y en ese sentido, pues, quisiéramos que Martín nos hablara un poco de ese empeño. Bienvenido Martín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hablábamos un poco de previo, todo un esfuerzo que se montó, que se desarrolló de previo, y que ya lleva varios años en el Ministerio de Educación, acerca del manejo del video, las telecomunicaciones y todo esto. Contanos un poco la experiencia, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Bueno, definitivamente este esfuerzo nació en el 2013, cuando hubo necesidad de que nuestros estudiantes recibieran un reforzamiento escolar previo al ingreso a la universidad. Entonces empezamos con el ejercicio de matemática y de literatura en aquel momento, y de ahí hemos venido creando y desarrollando estrategias de trabajo conjunto con Canal 6, porque esto ha sido en equipo. Nosotros empezamos una, dos, tres personas sin cámara, y después tuvimos que abastecernos con cámaras con Canal 6. Entonces hacíamos la preproducción en el Ministerio de Educación, reuníamos a los maestros, discutíamos qué hacer, el cómo, y después grabábamos. Así fue como empezó esto, y en este nuevo contexto la pandemia nos vino a aligerar el paso, porque no estaba previsto hacer programas en vivo, y nos conyogó una serie de trabajos muy, muy, muy grandes, porque no es lo mismo preparar un programa con un docente, que alistar a varios docentes, más de 50 maestros. Entonces fue un trabajo grande desde la selección de contenido de parte de los asesores nacionales, que se iba a hacer, fueron cinco tipos de evoluciones. Claro. En la medida que fue avanzando la pandemia, aquí vamos a hacer cuál es el paso a seguir, un cambio fue bastante grande, pero preparar mentalmente a los maestros fue la tarea difícil. Desde que ellos se adaptaran a cómo hacer un guión, un plan de clase a llevar de 45 minutos, a un plan de televisión, a un programa de televisión, a un escalete de televisión, lo volvió bastante complejo. Sin embargo, preparamos nosotros unos materiales que se los pasamos por WhatsApp, para que todos ellos tuvieran los pasos a seguir su plan de clase, adaptarlo, cómo presentarse, cómo vestirse, cómo hacerlo. Fue una inducción a distancia, digamos, ¿verdad? Tuvimos dos o tres momentos en que nos reunimos con ellos, pero después les dimos acompañamiento de esta forma, hasta llevarlos al escenario en vivo, que es otra cosa. Ese es otro rollo realmente. Ahora ya están en esa parte, ya están en esa etapa, digamos, el reforzamiento se ha realizado, se continúa haciendo, y en todas las modalidades, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora el reforzamiento, las clases iniciales eran para darle acompañamiento en el recenso internacional. Ahora son programas de reforzamiento en áreas de mayor peso académico, literatura y matemática de la primaria y la secundaria. Seguimos con los programas de educación inicial y educación especial, educación de jóvenes y adultos con la primaria comunitaria y la educación secundaria a distancia en el campo. Con lengua, literatura, matemáticas, sociales y ciencias naturales. Son 25 programas que se están grabando. Agregamos la clase de educación física, que es importante en estos momentos. Y además de eso, preparando cápsulas educativas que van en medio de los programas de folclor, de cultura, de arte, de tradición. Apoyado también de otros compañeros, ¿verdad? Que trabajan en este tipo de escenario. Wilmer López, el compañero Ronald Agud, con cuestiones de folclor, técnica y mensajes muy positivos y educativos que vienen a ser complementos a este trabajo que se está llevando. Ahora, escuchaba al asesor en temas de educación, Salvador Banegas, y hablaba también de la importancia de la radio. O sea, algunos lugares, digamos, rurales, la radio aquí juega un papel importante, ¿no? Sí, es importante esta parte porque el formato en que se transmite ya en radio, ¿verdad? Tenemos que avanzar más porque televisión y radio son primas, hermanas, ¿verdad? Sí, efectivamente, las radios comunitarias juegan un papel importante porque no podemos decir que una radio llega a todos los lugares. Las radios comunitarias también se están enlazando para poder llegar a los lugares más recónditos, efectivamente. Y de esa manera, pues, tienen una cobertura que podría ser total. Estamos apostando de que la radio también pase a ocupar una posición de mayor trascendencia porque si nos vamos a cualquier departamento, Ginoteca, en la cabecera departamental se puede escuchar la emisora, pero más allá al fondo, en la, qué sé yo, Fantasma, Bocay, que es más lejos, entonces ahí entra el papel de las radios comunitarias. Sí, correcto. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado, Martín, gracias por habernos acompañado esta mañana y felicitarlo, ¿no? Y desearles los mejores éxitos en esta continuidad de esta nueva modalidad educativa. Quiero aprovechar para... Perdón. No se preocupe, dele. Quiero aprovechar para recordarle a nuestros televidentes que los programas siguen viernes de Educación Física por la tarde, a las 5 de la tarde, sábado y domingo están los programas que se están trabajando en estos momentos con Educación Inicial, Educación Especial, Primaria, Secundaria, Parte de la Tarde, Secundaria el día domingo, Educación de Adultos y Educación Secundaria en el campo. En el campo, correcto. Y tener la parrilla al fin de semana. Bien, ahora nos vamos a la pausa. No se vayan. Ya regresamos, ya volvemos.